Me ganan el auto, me estoy re triste Acá tengo nomás Bueno, a ver, a ver, me la juego Necesito que me ayude, epame Dale ¿Me van a ganar? ¡Soy el rey! ¿Lo matas? ¿Qué sabés que se dio? Todo bien Vení, 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 vení que te lo baitete ¿Tienen uno más? Está rebiendo en el auto ¡Aaah! ¡Mata solo! En la casa No, no, lo maté Lo maté, lo maté Está en la casa, ¿qué queda? Me está tirando a mí ¡Uh, me pegó! No juego más, no juego más Tiene solamente un arma Te lo sigo baiteando si querés Vos pegate Pérenselo, pérenselo No, no te veo, no te veo Está conmigo, está conmigo Está corriendo, está corriendo en la chapa azul Dale, dale Uh, a uno con Pame Ala, no caes, porque si no puedo yo No tengo arma No tengo arma Dale, Pame, la zona está Está un auto haciendo Quédale, sí, sí, Ruelo Quédale acá, quédale acá Silencio ahora Vení acá, vení acá Vení para este lado No tiene arma, este está luteando Que no te puedo ver por izquierda Más para tu derecho Pese de silencio Se cura y lo corremos otros cuatro Corrió, eh ¿Tenés kit, Pame? ¿Tenés kit? Sí Toma Uno que agarre el auto y se vaya en el Cloud9 ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ay! ¡Ay! No, no, le tomamos ¿Qué Cloud9, boludo? En la casa lo nuestro Callen Tocaísimos, tocaísimos Lo come, lo come, lo come Concepcional Ojo, una mochila del tren Que acabo de encontrar ¡Era mía! ¡Trollé una barba! ¡Woo! 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 ¡Nana, la que le hice! La que le hice así ¡Por fuego! ¡Muchacho, gente! ¡Sáqueme un clip de toda la jugada esa, por favor! Desde que le gano el auto Hasta que choco al otro ¡Ese clip necesito nomás! Están peleando, men Vamos a aprovechar esta pelea Sí, sí me sirve Llegó apagado yo ¿Vo? Llegás primero, wow ¡Ni, Dios! ¡Ni, Dios! Me bajaron a uno Me bajaron a uno Agarran la ут Errá en el mío Errá en punto Arruinalo ese, arruinalo Es mi negativa, no van a poder pasar Están de arriba de la montaña, no aspiran Creo que le bajaron a 1 Hay que terminar acá esta pelea, si o si No tengo bala de 5 muchachos Vamos, tengo para terminar, todo para terminar Vamos, vamos Tiramoslo Vamos, gordo, tontito Necesito balas Abajo Queda más gente Por la otra casa Por la otra casa tiene que haber gente todavía ¿Dónde están? Cuatro nene mirando Vamos, hay una de estos algo, hay una de estos Está ahí, está ahí, está ahí, lo de tono Guarda Alan, que creo que la tiré mal Está a tu izquierda, adentro de la casa tiene uno Alan Guarda, tiró un de estos, tiró un de estos Guarda lo de atrás, todos líneas De arriba le estoy piqueando ¡Dios! Remate, remate, remate Hola, cocaño Hola, cocaño Bien, amigardo Porque está jogando este equipo Tienen que salir esos Dos Y me acuerdo de esa madrugada Y me acuerdo de esa madrugada ¿Y punto, Mauri? Dos Tiene uno derecha, amigo ¿Cómo te voy a meter la verga, hijo de mil? ¿Ah? ¿Dónde estás? Lo voy a decir, amigo. Ahí no acabas, boludo. No me marqué. No digo, no tengo. ¿Estoy corriendo allá? Sí, salió de mi punto, muchachos. ¿Me puede llamar la atención? Bueno, quedan estos de acá adelante. Solo tres, solo tres chicos. Dos mínimos eran esos de acá. ¡Solo tres chicos, madafucca! No pierdes esta mierda de juego con esta mierda. Por favor. Por favor. ¡Pero! ¡Pero! ¡Punto verde! Buena atención, le llamaste. Tienes salir de la casa igual, ¿eh? Sí, pero esto tiene una torre de ativo, cabrón. ¡Vos tenés que jugar del techito! Del techito para ver que no te hagan esto. ¡Sale! ¡Sale! ¡Me voy a ir a tomar arriba! ¡Me voy a ir a tomar arriba! ¿Para dónde corren? ¿Para dónde corren? ¡Para arriba! ¡Punto verde! ¡Para arriba! ¡Se me están queriendo pegar a mí! ¡Uno se me está pegando a mí así! ¡Para arriba! ¡A la O&M le pegué un tiro! ¡Son dos allá en punto celeste! ¿Me estás trolleando, Alan? ¡Me estoy lleno de un bordecito acá! ¡Chill! Bueno. ¡Iba a jugar rata acá! ¡Uy! ¡Lo vi! ¡Está a la izquierda de la casita! ¡Sí! ¡Vi uno acá en el starboard! ¡Uno se pegó! ¡Uno se pegó a su...! ¡Disparé! ¡Soy un peto! ¡Para! ¡La concha! ¡Tu madre! ¡Dale! ¡No me querés dispará! ¡No me disparé sin querer, boludo! ¡Soy un peto! ¡No, no! ¡Le pegué todo! ¡No era campeona, la concha de tu hermana! ¡Tiene a doble M, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Bajó igual de punto verde, eh! ¡Bancarle los trapos! ¡No me va a bancarle los trapos! ¡Ya están! ¡Estos petes, boludo! ¡Se hacían los piolas desde arriba! ¡Se lo queda! ¡Me chupas de pija! ¡Me chupas de pija! ¡Te voy a escuchar la pija, guacho! ¡Uh! ¡Se me bajó la presión! ¡Eh, Mori! ¿Me ves? ¡No, ni idea, hombre! ¡Tiene doble M, ese! ¡Arman, puta, boludo! ¡El me ve, me pone uno y me muero, colta! ¡Ah, boludo! ¡Que ya festejé la partida y todo! ¡No me puede hacer que sea malo, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Yo fullo outie con alguien! ¡Mirá dónde está este! ¡Mirá dónde está este! ¡Mori, mori, mori! ¡En mi punto! ¿Lo ves? ¡Amarillo en un árbol! ¡Lo vi, lo vi! Ok, le tiro ¡Toma! ¡Pacta! ¡Sea el cirujano de mierda! ¡Anda a juntar la tita! ¡Come, Alan! ¡Come! ¡Aprovechó mi bite! ¡Está en la negativa! ¡Está en la negativa a la derecha! ¡Lo escuchaste! ¡Lo apañamos! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo apañamos! ¡Vamos, se lo pongo! ¡Vamos! ¡Tengo planta, tengo planta! ¡No más! ¡Son tan piroja! ¡Eh! ¡¿Yo es cirujano?! ¡Anda a juntar la tita si yo es cirujano, eh! ¡Sí, sí! ¡La doble fe! ¡Me químela fija! ¡Diez fiel acá con la brisada más! ¡Paca! ¡Otra partida para YouTube! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!